Son grandes y saben a tierra. Los boletus o porcini se suelen encontrar en este país secos. Y siempre los etiquetan como boletus secos. No como seps secos. ¿Entendido? Adelante. Y tienen un sabor realmente increíble. Ya era hora. Llevo hora y media esperando. Date con un canto en los dientes. Es una fiesta súper privada. Entra. ¿Qué está bebiendo? J.M.A.S.T. y Cristal. Tenía. ¿Seguridad? No, pero tenemos un pequeño problema. Que te diviertes. ¿Qué problema? Ahí tienes a tu problema. El de la izquierda es Jalil Johnson. Creo que juega de tres cuartos a la izquierda. Jamal Johnson. Defensa de cierre. Es el mejor defensa que ha tenido Notre Dame en los últimos 20 años. En toda su historia. El que está a su izquierda es Cambuy Jackson. Hizo 2.000 yardas el año pasado. Mejor jugador cinco años seguidos. El del pañuelo es Fernando Luis. Tres cuartos centrado. Jugándose parecido a Ray Lourdes. Solo que es más duro en las entradas. No te canses. No entiendo del fútbol. Los otros dos son Jimmy Cogeshell. Y David Muller. Uno de la Universidad de California y el otro de Ohio State. ¡Pero! ¡Huela cabrón! En fin, el tío al que buscas es ese de ahí, Brian Nandmill. Lanza como Brett Favre. Y apuesta como Pete Ross.